Pues no hubiesen dudado, por lo tanto sugerimos que se tome en cuenta de ahora en adelante que la contabilidad sea una realidad y que haya un sistema digital que integre la contabilidad del gobierno central, del poder legislativo, el poder judicial y las municipalidades y las instituciones autónomas y descentralizadas del gobierno. El Estado es un solo, por lo tanto debe tener una sola contabilidad. Y en eso estamos, nosotros como instituto vamos a velar porque en lo adelante eso se cumpla y que la sociedad se sienta tranquila cuando el gobierno le ofrece una información de esa categoría porque tendrá contadores formados para esos fines. ¿A qué se debe, don Pedro, a que, por ejemplo, el gremio de los médicos con mucha frecuencia activa un proceso contestatario? O las enfermeras, o el CODIA se levanta y protesta por X o cual actitud del gobierno, para decir algo. Y uno no siente a los contadores que activan ningún proceso. Es que todo anda bien a eso. Bueno, ¿en qué sentido usted lo dice, Michael? O sea, ¿todo anda bien desde el punto de vista de la profesión o desde el punto de vista de los profesionales de la contabilidad? Bueno, es que la ley 633, el reglamento 2032, el código de ética, sobre todo la ley, nos faculta a ser un ente asesor del gobierno. Y como ente asesor, fijamos posición, hacemos opinión pública, pero en función de los elementos técnicos que atañen a la contabilidad. La ley no nos faculta a ser un gremio activo desde el punto de vista de estar contestando o un debate público innecesario. Nosotros creemos que aportamos en la medida en que se nos escucha y en la medida en que contribuimos al desarrollo del país desde nuestro punto de vista profesional. Finalmente ya, licenciado, ¿usted estima que más jóvenes tienen que estudiar la carrera? Claro que sí. Y deben aprender idioma. Es una profesión que tiene futuro. Recuérdese que los mercados, tanto el mercado norteamericano como el canadiense y el europeo, están invirtiendo en este país. Por lo tanto, va a necesitar profesionales preparados, profesionales formados para que ofrezcan las informaciones que necesitan esos inversionistas. Y para que se entiendan mejor, es necesario que se formen, que dominen los idiomas, sobre todo los idiomas comerciales, que en nuestro continente y en gran parte del mundo es el inglés, y que se acoja a la norma en su formación. Y para eso estamos trabajando. Bueno, pues muchas gracias al licenciado Pedro Matos, presidente del Instituto de Contadores Públicos Autorizados, por venir a nuestro programa. Tenía mucho tiempo que no conversaba con un contador. Muchas gracias, muchas gracias a usted, Michael. Siempre le seguimos, porque usted es un hombre proactivo. Muchas gracias, bendiciones. Un placer. Bueno, pues nada, listo para recibir a esta superestrella del merengue típico orgullo de la mejor dominicanidad. Eso es en segundos, el prodigio. Una vez más, New York se prepara para recibir el elenco más extremo de la televisión dominicana. El elenco de De Extremo a Extremo. Sí, el jueves 22 de noviembre celebramos en grande el Día de Acción de Gracias junto a nuestros dominicanos de New York y lo hacemos en Exotic Lounge de Queens, New York. Las mejores agrupaciones musicales, reportajes, entrevistas y todo el elenco del programa que llegó para quedarse. De extremo a extremo y todo lo que acontece con nuestra comunidad dominicana en la gran urbe. Jueves 22 de noviembre en Exotic Lounge, Queens, New York. Desde las 12 del mediodía. Acompáñanos porque esto será pura diversión. Una vez más se repite la historia. Porque de extremo a extremo no es el único, pero sí es el número uno. Sajo Macalgo Express presenta sábado 27 de octubre en la grandota de Queens, Amazura. ¡El único! El que revienta, el Ultra Machine B, Anthony Santos. ¿Y quién le da pesito al compañero? Y junto al bachatú, la viva Miriam Cruz. ¡Uy este con divina y con dignidad! Y el nuevo fenómeno típico, Urbanda. Si tú te puedes ir junto con él. ¡Claro! ¡Uy este! Es este sábado 27 de octubre en Amazura Nightclub. 91 12 144 Place, Jamaica Queens. Información 6463-127991. Invita el Dr. Juan Collado. Ahí está en pantalla la Marina. Quiero informar. La Marina, Matiné, Santa y presenta a Alex Matos. Un salsero extraordinario. Este domingo 18 de octubre a partir de las 6 de la tarde. Además, es en área cerrada. Puedes ir tranquilo. Es en la Marina, en la parte cerrada. Disfruta de esta superestrella. Alex Matos. El 28 de octubre. En la Marina que te gusta. En la parte cerrada de la Marina. ¡Aca se llena! ¡Alex Matos! Y mira más que nada. Que si no estás más a mi lado. Tengo el corazón placer. Bueno, ahí está en pantalla la superpropuesta de Rumor 35. La OMS & Sushi Bar. Sábado 27 de octubre. Repito, sábado 27 de octubre. El chaval. El chaval. En Rumor 35. Me gusta. Todos los éxitos del chaval. Para que lo goce. Además, el sábado 3 de noviembre. Creepy su bombazo. Ahí está en pantalla. El rey del flow. No es culpa de él. De que él es así. Creepy, el bombazo. Nada más gratis antes de las 11. La botella es a 100. 7, 32, 4, 8, 3, 45, 85. Rumor. Yo fui. Y me trataron bien. La noticia es algo absoluto. Hechos que nos afectan directamente y otros que retumban en el mundo entero. La noticia es algo que nos complementa. Porque mientras más sabemos, más son. El A.I. Martínez. En la edición estelar de Noticias Telemicro. A las 10.55 de la noche. A diario, es un programa donde la verdad es la primera opción. No es que para nosotros es determinante. No es que es un elemento influyente. Es un elemento que está presente. Para que tus días sean verdaderamente comunicado. Un espacio donde encontrarás todo lo que buscas para mantenerte informado día tras día. A diario, de lunes a viernes, a las 5 de la tarde, por Telemicro Internacional. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me dedica a canciones en el balcón. Busco a un Romeo que le cante a esta Julieta. Pero como no hay ninguno, esta historia va a la inglesa. En peligro de extinción, no dejemos que se caiga. Ahí está la propuesta de 809-112 Diamond Street, New York. Donde Cirilo, la mega estrella. Y McQueen, este 25 de octubre. Y McQueen, en 809. El espectáculo que toda la ciudad de New York quiere ver. Ahí está. La música la pone DJ Camilo. Cirilo y Eliezer. Coordinan lo de Indy Queen. La reina del reggaetón. Información 212-304-3800. 25 de octubre. La reina. Y McQueen. Estamos de vuelta y continuamos con la parte musical de este programa, chicas. Y el artista que viene a continuación es una gran estrella del Cibao. Definitivamente, Aguilucho. Ajá, a propósito del Cibao. A propósito. Y chicas, acabo de destacar que una de sus principales influencias dentro de la música típica es sin duda el inmortal. La leyenda de la música típica, el Cieguito de Nagua. Chicas, y si el matrimonio renueva energías, entonces este está totalmente renovado. Recibimos en el más extremo internacional para cerrar con broche de oro a El Prodigio. Yo te estaba ayudando y tú no quisiste. Yo te estaba ayudando y tú no quisiste. Fue limpiarte el bolso y ni que comiste. Fue limpiarte el bolso y ni que comiste. Si, ay, su, ay, ay, y ni que comiste. Ay, 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 y ni que comiste. Fue limpiarte el bolso 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 y ni que comiste. Demasiado, moringa Unos fracos Y los james Aficantes Y Oyao Oyao Y yo Yo te estaba dando, látano amarillo Yo te estaba dando, látano amarillo Yo limpiaste el bolso y cogí un palillo Yo limpiaste el bolso y cogí un palillo Sí Ay, súbelo Ay, ay Y cogí un palillo Ay, ay Ay, y cogí un palillo Y siga el swing Andrés Rosario Y como él Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Yo te estaba dando lo que no me duro Yo te estaba dando lo que no me duro Se acabó el pinete, lo que te desruro Se acabó el pinete, lo que te desruro ¡Sí! ¡Ay! ¡Súbelo! ¡Ay! ¡Ay! Lo que te desruro ¡Rulo! ¡Ay!